En el marco de la propuesta de política económica 2016-2021, impulsada por el Ministerio de Economía, el ministro Rubén Morales visitó Chiquimula y, acompañado del alcalde Rolando Aquino Guerra, recibió informes de implementación y dio seguimiento a la Estrategia de Desarrollo Económico Local en la cabecera departamental. El ministro Morales también se reunió con los alcaldes del municipio, diputados distritales, representantes del PROMIPIME, del CUNOR y de USAC, INTECAP, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Cámaras Empresariales y Sociedad Civil. Entre los resultados alcanzados en Chiquimula está el inicio de la capacitación de más de 130 pilotos del transporte urbano, la vinculación de la oferta y la demanda laboral en un kiosco de empleo y la implementación de la Ventanilla Municipal de Empleo. Chiquimula es uno de los cinco municipios ancla priorizados en que se está implementando la Estrategia de Desarrollo Económico Local, que busca fomentar inversiones en el corto y mediano plazo que generen más empleo y mejoren los ingresos de la población. La estrategia también se está implementando en Quetzaltenango, Retauleu, Puerto Barrios y Cobán. En Chiquimula se implementa el plan piloto y es el municipio que más avances tiene hasta el momento. Entonces estamos en la mejor disposición de trabajar con ustedes, pero yo creo que la actitud va a ser lo más valioso que como país podamos aportar para el desarrollo de cada uno de nosotros.